Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tica me recuerda Irremediable color Reloques en tu camino Por mi comida ya pasa Ella es la estrella Que alumbra mi cera Yo sin su amor no soy nada Te pide el tiempo en tu mano Hasta esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloques en tu camino Porque mi vida se apaga Te pide el tiempo en tu mano Hasta esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Gracias por ver el video